¡Gracias! ¡Gracias! La fuga es una acción de ayuda, que el caldo se puede tapar. Pero la pedaza me coloquía, que el señor no va a tapar. Me da menos para vivir. Me he hecho la brigada de la coberta, la pollita sola, que saca una suma de tiramail. Pero soy el único que picaría. Si me quiere, ¿por qué te va? Venga que repito la paz. Que la paz la fuga, esa coberta, sabe que vuelva. Voy a poner todo en su barro, que en la calle no hay nada que entrar. En el calendario ya dejo marchada. Todavía quedan sin tener cuidado. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!